Muy buenos días. Casi ya buen mediodía, ¿no? Para todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer a los dueños de casa. Los conozco hace mucho. Esta empresa que hoy nos cobija nació en Tigre. Y se amplió hacia acá, hacia Escobar, con el crecimiento de Escobar. Así que, obviamente, vine a ser cuando esto era un proyecto. Esta enorme y maravillosa empresa y siento mucha alegría por estar acá. Sé que el alma mater está en casa cuidándose. Quiero que le manden un beso. Es el Tano Bacanelli, es para mí de la familia. Así que, muchas, muchas gracias a Ferrocider por abrirnos las puertas de su casa. Sé que este es un proyecto familiar, como muchas empresas argentinas. Y en realidad, cuando vemos a los trabajadores de la UOM, y vemos a los empresarios, lo que vemos, junto con el Estado, lo que vemos es la Argentina que debemos construir. Empresarios, trabajadores y Estado empujando juntos para un mismo lugar. Y en ese sentido, con Abel, elegimos esta empresa porque es modelo. Es de las empresas que a fin de año hace un esfuerzo con el resultado del año y le paga un adicional, un doble aguinaldo a sus trabajadores en función del éxito o de los resultados que tuvieron en el año. Elegimos, junto a los trabajadores de la UOM, dar el mensaje hoy desde acá, porque también vemos a la UOM recuperando despacito un tiempo perdido de ingreso en las paritarias. En ese sentido, gran trabajo Abel, que venís peleando. Mañana seguimos con Abel, doble turno hacemos, porque hacemos automotriz y hacemos anuncios con Afarte, con Tierra del Fuego. Y honestamente, queríamos dejar claro que no queremos a ningún trabajador argentino debajo de la línea de pobreza. Y esta decisión de reforzar y llevar a 20.000 pesos las asignaciones familiares de los trabajadores de ingreso más bajo, un millón 100.000 trabajadores de todo el país, trabajadores y trabajadoras, tiene por objetivo recuperar el ingreso de nuestros trabajadores protegiendo y cuidando el orden fiscal. Alguien me podría decir, bueno, ¿cómo se financia esta medida? Se financia producto de una decisión que tomó el gobierno de pedir el adelanto de impuesto a las ganancias a muchas empresas que han tenido resultados más que buenos y a los que les pedimos el esfuerzo. Y con ese esfuerzo de las empresas estamos poniendo en el bolsillo de nuestros trabajadores, reconociendo a los hijos de nuestros trabajadores, 20.000 pesos por hijo a casi 1.800.000 chicos y chicas de todo el país, a más de 1.100.000 trabajadores. Entendemos que hoy peleamos contra un fenómeno que nos fue creciendo como sociedad, que nos fue creciendo como país, que no es ajeno a lo que pasa en el mundo, pero en la Argentina es peor, que es la inflación, que es el veneno que se come, el ingreso de la enorme mayoría de las familias argentinas. Y mientras vamos tomando decisiones desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de la acumulación de reservas para anclar la expectativa o las expectativas inflacionarias, creemos que es importante reforzar el ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras, porque en definitiva no pueden ser ellos los que paguen en el supermercado lo que perdieron producto de problemas que son globales, pero también de malas decisiones económicas de nuestra parte. Así que entendiendo que tenemos que hacer todos el esfuerzo, pero que a quien menos esfuerzo le podemos pedir es a quien más esfuerzo hace todos los días, que son nuestros trabajadores y trabajadoras. Convencidos además de que el mejor camino que podemos tomar como sociedad es la defensa del trabajo y de la educación como modelos de movilidad social ascendente. Entendiendo que no hay país sin empresarios y trabajadores, no hay empresas sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresarios y que tenemos que lograr un abrazo que nos ponga en un sendero de acumulación virtuosa para la Argentina, porque tenemos el desafío de crecer, es que junto al Presidente de la Nación, junto a Fernanda, tomamos esta decisión de reforzar los ingresos de nuestros trabajadores de menores ingresos. Sentimos que es un paso, no es el último, pero es un paso más para tratar de recuperar el ingreso. Definimos orden fiscal, superávit comercial, acumulación de reservas y sobre todas las cosas desarrollo con inclusión. Y en el desarrollo con inclusión ponemos en juego la recuperación del ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras, porque lo que está en juego es el mercado interno, que es en definitiva lo que de alguna manera mueve ese motor fenomenal de nuestra economía que es parte del crecimiento de nuestro producto. Por eso, querido Abel, querida Fernanda, querido Ariel, queridos amigos Bacanelli, gracias, pero sobre todas las cosas a los trabajadores y trabajadoras. entendemos el esfuerzo que están haciendo. Sabemos que esto es simplemente un pequeño paso más en el camino de recuperación de ingresos que sueñan y que merecen. Y ese es el camino que como gobierno elegimos recorrer para que en la Argentina tengamos empresas pujantes con trabajadores con ingresos justos. Muchas gracias. Gracias.